muy buenas compañeros bienvenido a un nuevo vídeo como veis en el título tenemos novedades en varias parejas así que vamos a empezar a contároslas y bueno lo primero que vaya así a simple vista no estaba en el último vídeo el nido de los giligueros que se han puesto camuflado y os voy a enseñar cómo lo llevan allí en la pareja de topacio tenemos huevos y aquí tenemos pichones ahí os voy a ir contando voy a acercarme primero para que veáis como le he puesto el nido camuflado aquí le he puesto el pegote este le he puesto en los dos palos aquí una que tranquila he puesto un palo más alto para la entrada del nido y por aquí porque no señas cómo va van metiendo algo de pelo a ver si hicieran algo lo vamos a dejar por ahí no sé si lo habéis visto bien ahí es como va os dejamos tranquilos como estaban hasta ahora y nada si quieren por lo menos inicio de hacer nido están haciendo la hebra la hembra es más nerviosa pero bueno a ver si lo dejamos con calma y van haciendo algo aquí la pareja de topacio ya se ha metido la hembra por fin a incubar le tuve que poner aquí también más cartón veis para que se sintiera ya más segura ya por fin se ha metido en cuba a la mínima salta pero ya tiene cuatro huevos cuatro pisados así que se los vamos a dejar había puesto a esta canaria aquí de nodriza por si me fallaba otra vez y no incubaba la tengo de nodriza con huevos blanco con tres así que no sé si voy a ponerle entonces esto para que lo saque y así esa pareja temba más descansa aquí donde tenemos pajarillo voy a enseñar ahí lo veis este es un timbrado y estos dos son topacio tienen cinco bueno cinco cuatro o cinco días no llevo la cuenta exacta este el timbrado tiene un día menos que ellos y teníamos tres huevos de timbrado que sólo ha salido uno y tres huevos de topacio y sólo ha salido todo con comida no sé no lo veo bien pero si no se levantan tienen pinta está en mucho se pide le tengo puesta y un poquillo de manzana la pasta bueno aquí como dice está esta rizada la tenemos de nodriza le voy a meter creo que dos pichones de topacio para que saque algo porque no sé para que no sea sacar los huevos y quedarse sin nada el macho este como ya lo dije que no vamos a criar aquí lo tengo y está pues si me hace falta algo nodriza la usaremos ya está mucho mejor esa nunca acaba de recuperarse pero bueno y aquí la pareja de rizados lo junte ayer le puse aquí el pelo el nido que no tienen nada y tampoco hacen muchos la hembra si está un poco más en celo pero el macho nada de nada es que no se hace en celana no sé lo que le pasa ese pájaro está echándole hasta el encelado para los cómores de los gilgueros el de gacil la vitamina e y no en celas así que es a veces suerte esta eran cuatro así que ya la temporada aunque se ha arrancado hay tres pichones y a ver si los gilguerillos quieren hacer algo miedo me da pero bueno vamos a ir dejándolo poco a poco así que nada esas son las novedades que tenemos fijaros a ver si se va a que me acercar ahora aquí abajo ya no va a parar de cerrar no va a seguir llevando pues bueno compañeros esas son las novedades que tenemos los gilguerillos es lo que más ilusión le tengo ahora mismo así que a ver cómo va la cosa nada por aquí vamos a ir dejando el vídeo si ha gustado el vídeo compañeros darle like suscribiros y nos vemos los siguientes vídeos vamos a ir dejando el vídeo aquí como macho se va la hembra